El 80% de los pacientes de COVID-19 tratados con plasma de convalescientes en un plan piloto tuvo resultados positivos y mejoró en los síntomas. Ahora continúan los ensayos clínicos para determinar su efectividad y saber si se puede aplicar masivamente. El plasma convalesciente se obtiene en la sangre de pacientes recuperados de COVID-19 y se trata para obtener diferentes sustancias que puedan ayudar a regular el sistema inmune, a disminuir la carga viral y el efecto inflamatorio del virus. La prueba piloto ya arrojó los primeros resultados. Tuvimos 10 pacientes participantes tanto en Bogotá como en Medellín y de los cuales 8 mostraron tener resultados favorables, positivos en su evolución clínica, en la no necesidad de tener que evolucionar a cuidados intensivos. Lamentablemente dos pacientes por su condición crítica y las comorbilidades que traían no pudieron terminar el estudio. Los científicos comenzarán con la fase de ensayo clínico, para lo cual será necesario 90 pacientes con COVID, además de los donantes de plasma que deben ser personas que ya se han recuperado del virus y que estén en Bogotá. De los cuales 45 recibirán la terapia convencional que les sea administrada ya sea en la clínica CES, en la clínica de Occidente o en el Hospital de Meredi en Bogotá, y los otros 45 van a recibir, además de esa terapia convencional, el plasma de convalesciente. El 80% de los pacientes mejoró al tercer día de la aplicación del tratamiento y disminuyó los síntomas del COVID, excepto el dolor de cabeza. CC por Antarctica Films Argentina